Bolivia se salvará y nadie lo podrá impedir Bolivia se salvará, en Dios confío Bolivia se salvará y nadie lo podrá impedir Bolivia se salvará, en Dios confío Me siento feliz Una vueltita No lloraremos más porque en Jesús hemos confiado No lloraremos más, no A ver ustedes, no lloraremos más porque en Jesús hemos confiado No lloraremos más, no, no A ver arriba, vamos Jesús, 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 Jesús El avivamiento es de Bolivia El avivamiento es ligado acá a la sexta manzana Y eres sano, eres libre, eres bendecido En el nombre de Jesús Una vueltita para Jesús Al otro lado Vamos con las manitas ruidas ¿Qué? Tú, izquierda, derecha Un grito de jubilada Un grito de guerra